Más pena no, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No me haces? ¿Todo esto? No, no, no No, no, no ¿Quieres que haces? ¿No? No, no, ¿no? ¿Todo unfollow también? ¿Vale? ¿No te canto? ¿No te canto? ¿Apuntas un poco? ¿No te canto? ¿No te canto? ¿Por qué nosotros? ¿Habéis? ¿Anda viene de aquí? ¡Váganos un poco! ¡Váganos un poco! ¡Váganos, váganos! ¡Váganos un poco! ¿No te doy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ya! I got supplies. I am going in the first zone. I am going to take the ball from the 1 min. This has the ability to save. I'm going to take that. I'm going in the first zone. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, 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 no.